¿Qué análisis podés hacer de un partido que prevían que iba a ser duro? Así que teníamos bastante claro, estamos entrando un montón y creo que todo lo que habíamos planeado salió, así que por suerte se nos dio. En la previa destacaban que quien mejor defendiera se iba a llevar al partido, ¿crees que eso también es un aspecto que están poniendo mucho énfasis en estas fechas? Sí, sin duda, sí, tenemos que estar preparadas, sabemos que tenemos un buen ataque, entonces a partir de una buena defensa creo que pueden surgir buenas cosas, así que sí, era clave. ¿Cómo se preparan para los últimos dos partidos que son decisivos para la clasificación? Sí, seguimos jugando, entrenando, preparando el partido en la semana y sin pensar mucho a largo plazo, es un torneo larguísimo, así que nada, con los pies de la tierra.